Después del tremendo escándalo Oscar Ruiz reaparece con soberbio cambio de look, el ahora ex de Alejandro Tomás y tuvo un impactante cambio de imagen. Luego de convertirse en todo un fenómeno viral, por las declaraciones que realizó en contra de su ex pareja Alejandro Tomás y mostrar que con su teatralidad podría desbancar a Niurka como la mujer escándalo, Oscar Ruiz resurgió de las cenizas. Y es que el joven aprovechó que todas las cámaras y reflectores están sobre él para presumir un soberbio cambio de look, mismo que le sirvió para mostrar que ahora que regresó a la soltería se encuentra mejor que nunca sin embargo su nueva imagen causó opiniones divididas, pues aunque algunas personas le aseguraron que el cambio le serviría mucho y que ahora se veía súper bien, no faltaron las personas que lo criticaron y hasta le echaron sal a la herida. Pareces otro, ya no se te ve la cara de poseída, listo para el matrimonio, así ya no te pareces a Marisela, entre Marisela y Walter Mercado, son los comentarios que el polémico joven recibió cabe mencionar que Oscar Ruiz parece estar ahora en una buena etapa laboral, ya que aseguró que se encuentra trabajando en una nueva producción cinematográfica, además de presumir que está grabando un nuevo sencillo musical. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.